¡Estro! ¡Goles de la fecha! ¡Gracias a Gerard Shoulders! Es que ha sido más rápido y más simple, Omar. Como el nuevo Gerard Shoulders, 3 en 1, 4 men, hazlo simple, ya. Tres beneficios en un solo producto. Limpia, protege contra la caspa. Tú tenías caspa, ¿no? Yo, ¿hace cuánto? ¿Hace años y sin caspa? Cuando tenía pelo, Omar. Y además, te dejó el cabello manejable todo de una sola vez. ¿Por qué te lo cortaste? Gracias, Getan Shoulders. Yo uso Getan Shoulders ahora. Yo sé, para las cejas, básicamente. Muy bien, UTC de Cajamarca. Recibió al Real Garcilaso. Yo también me decía Javier. ¿Está bien que quieran convocar a Manco? ¿Yovana, te parece a la selección? ¿A mí? ¿A la selección o alianza? A la selección, para Julio. En realidad, yo creo que es un tema que tiene que ver Marcarián internamente. O sea, ¿cómo lo recibirían los jugadores? Pero tú eres contra Pro Marcarián, entonces estás con Marcarián. Bien convocado. Sí. Si no va a afectar el rendimiento de los más jugadores, porque cuando convocan a alguien, se genera una mala vibra ahí, ¿no? Entonces... ¿Lo conoces a Rey? No, no. Sí, sí lo conozco. ¿Cómo sabe la selección? Lo conozco. Lo conozco hace tiempo porque fue a mi colegio una vez. Cuando estaba en el colegio hace como... ¿A la puerta? Seis años. ¿A la puerta? No, fue no, era una Olimpiada. Y ahí lo conocí. Buena gente. Ahí está el repaso. Sociniano frente al César Vallejo de Trujillo. A los 31, Germán Alemano. Buena jugada de tu favorito. ¿Cuál es mi favorito? Chávez. Chávez, claro. Gran jugador. Excelente. Buena jugador. A mí me gusta Chávez. Pienso que es un excelente jugador. Conchemo está en la selección casi siempre, ¿no? Pero después, en el segundo tiempo, Josías Cardoso se inspira en Lúdia Galván y define con maestría. Este es Josías. Soberbia definición para la igualdad momentánea. Y luego Cristian figura García. Este es un zurdo recontra zurdo. Al participar Rodríguez... ¿Está adelantado o no Rodríguez? No está adelantado. O sea, puede participar sin problema. Pero participa. Sin embargo, no está adelantado. No pasa nada. Buena semana para Julián Aurich. Había ganado mitad de semana y ahora fin de semana también. Logró una victoria Israel Cánchez. El primero del ciclón del norte frente al Galvez. A los 22, Alexander Wally Sánchez. Jugador diferente, distinto que físicamente a veces le falta. ¿Por qué dijiste Wally? Excelente. Excelente. No lo conozco. Ya no me sale. No, no lo conozco. ¿Este Wally emocionada? No, es que me acuerdo cuando juega en Alianza. Luego penal que transforma en gol Gerson Vázquez. Esperá contra el Cariojo Velázquez. 10 goles tiene Gerson Vázquez el capitán. Yo no quiero eso en Alianza. ¿A quién? ¿A Gerson? ¿Lo conoces? No, ay Dios mío. No, no conozco a todos los jugadores. Vilches, un excelente volante mixto para el 3 a 1. ¿Quién más quisiera le convocar en Alianza Lima que este equipo? ¿De otro jugador, de otro plantel? ¿De otro plantel? Ay, es que por mí a Cazulo, pues no, pero lo dudo. Pero están llegando creo que Zlatan, Manco, Velar, que he leído por ahí. Bueno, ojalá les elegir en el prepago encontrarás. Además, Johanna, Samsung, iPhone 5, BlackBerry Z 10 desbloqueados. Y ahora llegaron los sabios 790-S que tiene Ricardo Montoya. No, 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 lo tengo. Maravilloso. Con pantalla de 5 pulgadas, de excelente resolución, con procesador de doble núcleo, doble cámara de 5 megapíxeles, Wi-Fi, Bluetooth, sistema Android, doble SIM, banda ancha de 3G y acceso a más de 700.000 aplicaciones de Google. ¿Qué pasa? ¿Dónde lo encuentras? En el esquina del prepago. ¿Dónde te queda? 24, 26, en Lince. Haz como Ricardo Montoya, ya anda en la esquina del prepago. Hacemos una pausa y venimos inmediatamente con el gol de Benavente, campeón de la Copa del Rey, categoría, su 20, su 20. Además, si no ordenes, otra historia, alianza, igualó a uno con el comercio. Y desde Huánuco, la fiesta huánuqueña. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!